Peter Mayhew, que interpretó durante años a Chewbacca en la saga Star Wars, murió el martes a los 74 años. Nacido en Londres en mayo de 1944, el actor medía 2 metros y 21 centímetros. Fue su altura lo que le permitió conseguir su primer papel en el cine en 1976 como un minotauro. Pero el papel que definió su carrera fue el de copiloto y mejor amigo del icónico contrabandista Han Solo en Star Wars, que comenzó a interpretar en 1977. Los gruñidos de su personaje eran obra de ingenieros de sonido, pero los fans de la saga consideran que fueron su expresividad y sus gestos bajo el imponente disfraz de Chewbacca los que contribuyeron al éxito del personaje. Mayhew siguió interpretando al célebre Wookie hasta El despertar de la fuerza en 2015. Luego fue sustituido por motivos de salud. Conservó sin embargo un papel de consejero para su sucesor en el papel del entrañable Chewbacca. Gracias. 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 Gracias.